buenos días pilaristas del mundo la semana pasada íbamos en moda corta o íbamos con chaqueta y casi me quedo corto en el día de domingo de ramos san francisco de paula ayer hemos tenido un arranque de semana santa un tanto accidentado ya pudisteis ver las imágenes incluso mis amigos de la cofradía de la entrada pues tuvieron algún que otro percance les envío un beso muy fuerte y les deseo lo mejor en su día grande porque hoy es su gran procesión hoy la virgen del pilar normalmente llevaría su manto pero como es día 2 pues la vamos a ver en toda su esencia sobre su sagrada columna espero poder llegar a tiempo de coger alguna imagen de su procesión de domingo de ramos mis mejores deseos comienza la pasión un saludo un saludo un saludo un saludo un saludo el saludo un saludo un saludo que Gracias. Hoy, 2 de abril, me acerco ante ti y toco tu sagrada columna en nombre de todos los piraristas del mundo y especialmente de Peter.